Aparte del hacinamiento en la cárcel Modelo de Cúcuta, hay otro grave problema de seguridad. Los dirigentes sindicales fueron amenazados por presuntos integrantes del Tren de Aragua. Los sindicalistas del INPEC recibieron amenazas directas por parte del Tren de Aragua. Dado el hecho de que hay una influencia directa de esta organización alrededor de la cárcel, pues agrava mucho más la situación, lo que implica que las autoridades deben garantizar la protección efectiva de los dirigentes sindicales de este centro de reclusión que están ahí dando la pelea o dando la lucha por la reivindicación laboral, pero también por la reivindicación de las condiciones de dignidad de los reclusos del interior del centro de reclusión. Desde una garita, un centinela avisó en un paso ilegal que comunica Colombia con Venezuela, cercano al complejo carcelario, lo que sería un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados, dejando entrever un posible hostigamiento o incluso una fuga masiva de presos, pues en el penal hay varios de los cabecillas del Tren de Aragua detenidos. Necesitamos efectividad de parte de las autoridades en relación a lo que está pasando justamente a los alrededores de la cárcel de Cúcuta. Ya para nadie es un secreto que ahí hay un efecto o que de alguna manera hay una influencia de un actor en el conflicto o de una organización criminal que en este caso es el Tren de Aragua. Hemos visto que por ese mismo corredor o que esto se ha convertido en un corredor donde pasan secuestrados, donde cometen homicidios y una serie de acciones entre las que están las extorsiones y demás. Luego, si ya están identificados los actores, pues lo que compete es que las autoridades, en este caso la policía y la fiscalía, el CTI de la fiscalía, empiecen a actuar en consecuencia y a enfrentar a combatir estas estructuras criminales. Los dirigentes sindicales hicieron un llamado a las autoridades locales, departamentales y al gobierno nacional para que tomen las medidas pertinentes antes que se presente una situación más crítica. Gracias por ver el video.